Scream Creeper. ¿Reaper? Perdón, Grim Reaper. Se me confundió Scream. Se me vino, sí. Grim Reaper. Reaper contra Scaler. Y acá vamos a arrancar las secciones. Nos va a venir. 3, 2, 1. Comienza la ronda pistol. Ya, va a tirar rápidamente a Viena. ¿Qué va a esperar ahí? Ahora sí, va a tirarse al gol. En la cabeza. Lo va a tener por ahí. Tenemos a Fury. Y acá a Giovanni Guard. Sintrex también aguantando. Bocando. Lentamente, despacito. Arranca las secciones. Arranca temas. Va a tener que conectar la primera baja Sintrex. Sobre Scream. ¡Uy, uy, uy! Silver también se mete. La baja sobre Cuxo. Y acá tenemos a Viena. Viena que se va a tirar rápidamente. Pero la bomba está siendo deslocada para Scarlet. Cyber. Por Cyber. Se va a quedar ahí. Viena que se va a quedar un poco más tirado por este top de medio. Van a buscar a la primera en Scarlet por ese sector de L. Van a empezar rápidamente. Se viene, se viene, se viene. Tres contra cuatro. Sintrex que tira ahí el bloqueo de visión. A ver si logra conectar con alguno. Ya Sintrex que queda muy revelado. Lo van a venir a pichear en cualquier momento. Sintrex que quiere bajarse a uno. No logra bajarse, no. Sintrex que se lo baja Sintrex en este momento. Sintrex que se va a tirar rápidamente a defender para Scarlet. Y ahora lo bajaban. Ahora también Puri que queda solo contra el mundo. Puri que se mete la U. La Lola Puri. Igualmente. Rickstone defendía muy bien. La bomba que no hizo falta explotar. Y ya tenemos la rondita número dos. Por supuesto, Choncito. Ya tenemos rondita dos. Y qué rondita, qué rondita que se cerraron los chicos de Scarlet. Logrando sacar adelante ese primer pistol round para ellos. Y adelantarse ya en el marcador con ese uno a favor. Vamos, rondita número dos. Ahora sí, cinco segunditos nada más. Para que continúe este match. Y vemos ya por parte de los chicos de Scarlet. Tres chicos posicionados por la zona de A. Y ojo, cámara ocho. ¿Podemos tener cámara ocho, por favor? Si no me equivoco, tenemos un cruce en el enrupto que se lleva a la primera del round. Y Kuzo, que quería. Y sacar info enrupto que se lleva a la segunda en mano de Puri. Puri que daba un pasito en falso. Que daba expuesto. Había que tomar ese humo de Bowman. Esa nebulosa. No se encontraba con nadie. Ahora sí, los chicos de Scarlet que toman rápidamente el side. Yharini que se lleva a Faisen. Y Sintres también aportando lo suyo. Descontando una baja más. Y esto es un 5 de uno a favor de los chicos de Scarlet. Buscando cerrar seguramente. Ya está rondita número dos. Spike completamente plantada. Y Growler de Grim Reaper seguramente va a tratar de descontar a algún rival. Sintres vs. Ripper Crawler. Que lo encontraba rápidamente Sintres. No dejándolo caminar más. Y esto es ronda para los chicos de Scarlet. Poniéndose ya 2 a 0 arriba del marcador. Que dejo con la rondita 3, John querido. Sintres. Número 3, los chicos de Ripper. Que ya pueden configurar, ya pueden tener sus armitas también. Todos con full escudo. Salvo 2 jugadores de Ripper. Pero estamos muy bien de armas ambos equipos. Scarlet, presta atención que juegan todos con la misma arma. Así que estamos ya comenzando. También hace lo mismo Ripper. Ahora vamos a tener acciones. Arranca esta rondita número 3. Fury que se va a querer tirar por ese side B. Alguien que va a esperar también acá en la defensa. Se la juegan por el side B. Dos da. Uno medio. Dos B. Y ahora tenemos a... Sairi. Fury que quería tirarse por ahí. Alguien que quiere adelantar. Ahí va a tirarse. Tira para atrás. Va a meter la doble increíble Fury. En defensa. Para la gente Ripper. Fury que se va a quedar ahí. Va a agarrar ahí un puntito para la definitiva. Le tiran el alcohol. Lo dejan un poco cegado. Acá. Rupton que se va a mandar. Fury que va a esperar. Situación complicada ahora para la gente. Scarlet. A ver, a ver. Faxen acá también esperando. Se van a esperar ambos equipos. Acá no tenemos a Kuno que viene conectando muy bien sobre el Rutox. Situación de dos contra cinco. Quedan 30 segundos. Puede llevarse la primera rondita a la de este cruce. La gente de Riptons. A ver, a ver, a Vian. Vian se va a tirar para atrás. Se va a quedar acá en más y medio. Justo aquí. Esperando en el lobby de B. A ver si decide avanzar ahora. Revelando zona. Se va a quedar revelado. Se le viene ahora recién contra acá. Que Faxen. Se metía ese doble sobre Giovanni sobre Silver. Y logra descontar. Ahora sí. Se pone dos a uno la cosa. Esto recién comienza. Esto recién comienza. Y mamita querida. Me parece que también se nos viene. Se nos viene el bolito, Sean. Porque ya sacaron su rondita los chicos de Grim Reaper. Logrando descontar ya en el marcador. Esa diferencia de dos. Que venía tomando los chicos de Scarlett. Y esto está dos a uno. Esto es un duelo chileno. Estos octavos de final de Virtua Alcebe. Y rondita número cuatro. Para este match. Este mapa de Ascent. Riptons que logra poner su correta ahí. Para que trate de encontrar algún rival. Incluso que empieza a pushar la zona de B. Los chicos de Grim Reaper. Que no regalan un metro de espacio. Lo encuentra con la granada de detonación en pulso. Pero caía rápidamente en manos de Xintres. Que sin ningún problema. Se asomaba y le ponía una. Dejándolo fuera. De este round. Furi que va a encontrarse con Silver. Que venía shifteando. No lograba encontrarlo. Furi que se lleva la segunda. Con la lluvia de dagas. Va a buscar la tercera. Pero Avian. Que también estaba ahí cruzado con él. Y lograba descontar a Superval. Xintres que va a pasar hacia la zona de árbol. Pero Avian nuevamente firme. Dice acá estoy yo. Por acá no pasa nadie. Y Giovanni queda completamente solo. Ahora sí. En un 1-B4. Ya que quedaba de punta. De su equipo. Arriba de cielo. Que logra. Arriba de tabla. Llevárselo. Poner la kill número 3 en su marcador. Y esto es un 2-2. Por favor. Los chicos de Grim Reaper. Ya recuperando. Chor. Sí, 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 sí. Las acciones que están a punto. Caramelo. La Rippers. Recuperando. Estas dos ronditas consecutivas. Estamos en la ronda. Número 5. 2-2. Y me parece que vamos a tener otro cruce para el infarto. Para nuestros queridos televidentes. Twitch Vidente. ¿Sería? Stream Vidente. Stream Vidente. ¿Cómo sería? Stream Vidente. Ah. Chequenme la info. Hay que checar esa info. Me gusta. Sí, sí. Ahí Sintra que se va a tirar rápidamente por el sector de patio. Poniendo todo ese sector de medio. Cobertura desplegada. Va a tirar una cubierta ahí. A ver si logra. O no. Sintra que se va a quedar acá para Scarlett. Scarlett que está esperando. Está pensando un poco más la jugada. Scarlett que se va a tirar rápidamente. Por ese sector de él. Va a tirar el dardo. A ver si logra localizar algunos objetivos. Giovanni. Parece que no llegó a localizar a ninguno. Sirve que se va a quedar posicionado. Va a tirar el lojito. Se esconde bien el equipo. The Reapers. Sirve que se va a adelantar. Ya tiene muy avanzada esa zona. Tira ahí a la base. Pero Crample lo agarraba. A través de uno. Crample que quiere buscar a Dole también. Cuso que se lleva a la baja de Giovanni. Ah, lo tenemos a Cuso. Cuso que va avanzando por acá. Le quieren meter en el paso. Ahora sí, lo lona. Conectado. Cuso el jugador en pie. Crample que se ve. Ahora sí. Crample que está ahí. Está bien. Ahora sí. Fake se encierra. Contra C3. Pone el 3 a 2 para la gente. The Reapers. Que parece que dijo, hola, ¿qué tal? Estamos en partida. Y nosotros nos llevamos tres ronditas al hilo. Se ponen a la cabeza por primera vez en esta partida. Ya vengo, familia. Está muy bien, John. Está haciendo cierto. La verdad que los chicos de Green Reaper empezaron ya a poner en marcha la Green Reapereta. Y lograron poner esto en 3 a 2. Ya en este comienzo. Justo aquí. Se hacen. Justo aquí. Vamos a ver ahora a los chicos de Scarlett. Que tienen preparado porque están los cinco posicionados ya en la zona de A. Fury con la guía, la luz guía de su compañero. A Biaz que tiraba algunos tiros y volvía rápidamente. Fury que queda ahora sí desde vino. Va a encontrar la primera en manos de su operador. Va a buscar la segunda, que es la Jairi. Va a buscar la tercera. También no la pone. No logra bajar a Stingles que se llevaba a su compañero. Pero Stingles que le hacía mucho daño ahora dejándolo en 30. Pronto que sabe que está su rival allí. Lo va a esperar. Pero le tira la bombita a Giovanni. Muy linda. Bona de Kuzo. Muy linda de toda nación. Y Stingles que sigue. Stingles sacando rivales de la ronda. Esto es superioridad para los chicos de Green Reaper. Estos tres chicos de Green. Lado de Scarlett. Ahora hay Kuzo que corta el mapa rápidamente. Derrotándose a la zona de medio B. Pero los chicos de Scarlett que no se fueron para allá. Se quedaron esperando luego de toda esa balacera. Ruptos. Trata de tirar el AD perfecto. Trata de encontrar ahora a su rival en arco. Ruptos y Stingles. Los dos preparados. Una de soldá. Ahora Ruptos que tira su contención. Para que los rivales empiecen a moverse. Pero Fury claramente quedó fuera de esa contención. Va a encontrar ahora sí a su rival. Pero no logra la baja. No logra poner eso a su favor. Lo que tiene el Zayt. Prepara el plan. Qué rondita se nos viene. Qué rondita se nos viene. Vamos a ver el retake. De los chicos de Green Reaper. A ver cómo terminan de cerrar esta rondita. Número seis. Stingles debajo de Zayt. Debajo de Vigas. 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 Ya que hay dos rivales sobre él. Ruptos que logra poner la baja sobre Ruptos. Que se llevaba a Puri. Y Ruptos que pone a la psíquicosa. Lo que sería la ronda número seis. A favor de los chicos de Green Reaper. Y estos cuatro a dos en su marcador personal. Y por favor. Qué machito. Qué machito. Qué machito nos vienen. Los chicos de Scarlet. Que llegaron al plan. Pero no pudieron contra el retake. Y se viene la ronda nomás. Se viene rondita número siete. Este John querido. Sí, sí. Tremenda ronda que acabamos de ver. Cuxo haciéndose la doble final. Logrando desfuciar esa Spike. Y rápidamente. Ya estamos en la ronda número siete. Y ya. Vamos a ver si Scarlet logra romper con el avance de los chicos de Reaper. Que llevan ya cuatro ronditas al hilo. Y ahí va con Scarlet justamente. El señor Shaddy. El señor Shaddy. Que empieza a romper los radares. Lo logran detectar. Le van a tirar ahí un poder. ¡Oh, oh, oh! ¡Crabble a través de las paredes! ¿Qué pasa a Fury? ¿Qué espera? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal timing que tuvo Fury justamente! Y acá no tenemos a Syntex. Syntex que va a esperar. Momento de escuchar un poco, dice. Momento de pausa para Scarlet. Van a tirar un radar ahí. ¡Vamos a detectar! ¡Fuujo! ¡Que le rompe la capocha! ¡Silver que lo venga matando a Faison! Y ahí lo tenemos a Crabble. Crabble que le van a tirar ahí. A ver, lo van a dejar un poco tocado. ¡Silver que va adelantando ahora sí por el sector de ventana de A! Va a tirar Cucson ahí. ¡Su definitiva lo logra bajar! ¡Muy bien! Al señor Giovanni. Situación de dos contra cuatro. Situación complicada para la gente de Scarlet en este momento. Fury defendiendo. La gente. ¡Defendiendo! ¡Silver que caía! Que lograba la baja sobre Scarlet. Ahora sí caía sobre la mano de Fury. ¡Estaba on fire! ¡Y pups! ¿Cómo le hice la ronda pasada? También en esta guerra. La rondita. Y rápidamente pone el 5 a 2. ¡Mamita, Chon! ¡Por favor, Choncito! Por favor, ¿cómo está Fury? ¿Cómo están estas rondas, querido? Se está poniendo cada ronda más picante. Y los chicos de Dream Reaper cada ronda pisando más fuerte. Este marcador con tres rondas a su favor. Pero no está nada dicho. No está nada dicho. Ustedes saben cómo es esto. Cómo puede cambiar todo en el cambio de lados. En lo que sería la defensa. Y ahora sí, los chicos de Scarlet. ¡Fuera de mi camino! Están posicionándose todos por un site. Pero en la zona de B. Sin 3 que trata ahora sí de encontrar el que quiera pushear un poquito. El que quiera asomar. Pero ojo con Fury, ¿eh? Ojo con Fury que está en el pic de B. Ojo con Fury. Yarini que no encuentra a nadie en pasarela. Giovanni con la nebulosa, con la nube. Con esa nube para que no haya nadie. Fury encontraba la fight de Sintrex. En la zona de B. Rápidamente poniendo así. Y dejando toda la información a su favor. Por favor, Fury. ¿Qué estás haciendo? Ahí va. Ahora sí que logra la baja de Giovanni. Poniendo rápidamente en un 4-5-3. Y ahora me vuelvo loco. Porque Yarini que ponía esto en un 4-3. Y ahora es un 4-3 que me vuelvo loco. Yarini con la tormenta. Faisen que empieza a rotar para Aya. Le vio la cabeza. Salta por la zona de Sintrex. Le encuentra la cabeza. Percuso que le ponía a Yairi. Perdón. Faisen que logra encontrar a alguien. Y lo encuentra a Silver. Destonación de su compañero. Para encontrar a alguien. Crowbler que se puede cruzar a Silver. Pero no lo escuchó aparentemente. Ructos que se llevaba. La misma era muy linda baja. Subo el sillo. Quedan 30 segundos. Fury que quedaba fuera de la partida. Con ese Operator. Los chicos que van a querer tomar de Scarlet. Van a querer tomar la zona de B. Ojo. Uy, mamá. Incuso que ponía una bala completamente. Tachado por ese ojo de Silver. Que ahora pone la segunda. Que era Faisen. Queriendo pushar un poquito. Queriendo cortar ahí. Quedan 10 segundos. Crowbler que ahora va a sacar su guardo. Su flecha. Le hace un poco de daño. Pero queda con vida. Va contra Crowbler. Y Silver que trataba de mandarse para segunda. En su clutch. Y tratar de encontrar la baja. Pero Crowbler pushaba rápido. Crowbler ponía a primera. Arrancaba para el side. Y cerraba esto. En ronda a favor de Grim Reaper. 6 a 2 en el marcador global. Y ya nos vamos con una diferencia de 4. Choncito. Qué lindo que está esto. Necesita un drop. Está muy prendido. La gente. The Raipers. Tiene que hacer. Un muy buen juego. Scarlet. Tiene que salir del pozo que está en este momento. Comprometida la gente de Scarlet. 6 a 2. Para los chicos de Rekche. Y acá lo tenemos a Cuxo. Cuxo que se va a tirar para ahí. Giovanni que va avanzando con su rudo. A ver si logra localizar a alguien. De esta razón. Se escondió muy bien. Se van a tirar. Ahora sí. Avanza con toda la gente de Scarlet. A ver si puede romper el side de B. Ahora lo tenemos a Cuxo. Cuxo defendiendo con alma y vida. Se va a venir el equipo. Ahí lo van a lograr matar al señor Cuxo. Silver que adelanta. Silver que avanza muy bien. Llego a adelantar Silver ahora. A ver qué puede hacer. Quiere defender la gente de Rekche. Comprometo. No pueden ni escapar. Lo que se bajaba a la baja también. Estamos con mucha acción. Ahí no tenemos acción. A través de la paredes. A ver si podía matar a alguno. A ver situación ahora. Fabio que se mete. Increíble. Vete a Dunez. Rekle que lo seguía por ahí también. Increíble. Clutch que acaba de meter la gente. De Rekche. Y en este momento de Fuge. Y 7 a 2 están jugando de lujo los chicos. Y por eso están marcando la diferencia ya de 5 rondas. La verdad que de Dream Reaper destacar realmente el retake que tienen. La verdad que el post plant. Tienen una manera de conectar habilidades, ángulos, timing. Porque sale un compañero cuando todos están haciendo todo bien. Todo lo que hay que hacer. La verdad que los chicos de Scarlet lograron al principio parar un poco el rush. Porque venían puceando alguna que otra parte del mapa. Y ahora están logrando pasar al side. Pero me parece que también hay un poquito de los chicos de Grimm. Dejando pasar a los compañeros y jugando de atrás. Jugando tranquilos. Y al retake. Ojo que esta ronda puede ser crucial. Los chicos de Scarlet con todos Bui. Esperemos no los pierdan. Y ya tenemos la primera baja de Faisen sobre Rustos. Está ahí que va a encontrarse con sus iguales. Pero Uri ponía la primera. Y rápidamente se escondía en la zona de Arco. Con sus compañeros. Lo van en Sintres. De la zona de Vestíbulo. Hablando de encontrar. En la zona de Skull. Un poco de info con esos tiros de sus rivales. Empieza a rotar ahora sí. La escuadra de Scarlet. Los tres que quedan. Estos son 5v3 a favor de Grimm Reaper. Nadie está revisando la zona de B. Vamos a ver. Si Crowler pispea. Para la derecha. Pero le dice que no. Le dice que no. Y se manda él para el otro lado. Y había que tomar medio. Ahora sí queda sin el choque contra Giovanni. Ponía la bala sobre ese. Uno. Y lograba la baja para él. Sintres logra dos. Crowler le pone una. Pero es ronda para los chicos de Grimm Reaper. Que nuevamente logran descontar primero. Quedarse con la primera baja de la ronda. Y así de esa manera empezar a descontar uno tras otro. Llevar adelante. Lo que es esa ronda de defensa. Que la verdad John fue espectacular también. Están jugando una barbaridad. Y desde Scarlet parece que no terminan de encontrarle la vuelta. Está hecho un partido. Para la verdad. Para el infarto. Esperemos luego a ver qué pasa. El lado defensa de los chicos de Scarlet. Pero John te dejo con la rondita. Número 11. Rondita número 11 que tenemos ahora. En mi poder. Ahora arranca Grappler acá. Defendiendo la zona. Me parece que se van a matar rápido. Me parece el chico. De Raper por ahí. Cusso que tira la granada. A ver si logra localizar al sur. Lo viene acá. Adelantando siempre que caía. Cusso que logra bajar. Oye, oye. Qué limpieza que acaba de ir. Cusso. Metiéndose a la triple. Quiere desllevarse la última vez. Lo va a adelantar ahí. Bucándolo. ¡Cusso! 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 ¡Increíble de Cusso! Última ronda de esta mitad. ¡Ay, qué ronda rápida y el este! Se acaba de meter a este muchacho, Carri. Por favor, por favor, Choncito. Te lo dije. Que estaba muy picante esto para el infarto. Porque los chicos de Grimm están en prendidos fuegos. Incluso que lograba un ace. Lograba la última baja de esas. Que viste que vas a buscar al rival ya diciendo. ¡Ay, mi ace! Ya vas confiado y vas con la pistola. Sacá la pistola. Sacó la classic. Le fue a poner tres balas en la cabeza y lo puso. Tres balas en la cabeza que parecía una ametralladora. Y esta es su última ronda. Antes del cambio de lado. Esto está 9 a 2 a favor de Grimm Ripper. Los chicos de Scarlett que empiezan a moverse por medio. Que rara vez han querido tomar. Furi que erraba. El tiro exitoso. Más allá de hacerle. Hizo daño a Silver que quedaba 30 de vida. Y ahora sí, Furi que iba a llevárselo. Para su lugar. Para su vivienda. Lo llevaba a su casa. Crowler que queda mirando. Más allá de medio. Mientras se puso. Se llevaba a una. Lo tradeaba rápidamente. Faisen. Después de que se le sube para su casa. Y Gohani. Jairi que intuye ya que hay un rival. Después de llevarse la primera kill a su favor. Así que queda marcado. La zona de mercado. Tira el lonco. Pero no encuentra. A Jairi que empieza a correr. Pero Faisen que le decía que a dónde iba. Quedaban todos muy desacomodados. Todos muy lejos. Los chicos de Scarlett. Vemos a Rupus. Ahora sí con la Marshall y la última esperanza del equipo. Para poner una rondita más antes del cambio de lado. Había que queda marcando. Va a empezar a curar a su compañero. Rupus que lo veía. Un mínimo pixel. Ahora queda Rupus contra Puri. A ver si logra la baja. Rupus que ponía. Los tres tiros de su classic. Pero Faisen que lo llevaba. También. Marcador. Con tres kills para él en esta última ronda. Antes del cambio de lado. Y estos 10 a 2. John. Por favor. Qué partido están jugando los chicos de Green Reaper. Que tienen un número de 8 puntos. A su favor. Por favor. Gente. Escúchame. 8 puntos. Esto es un best of 1. John. Es un partido a una chance. Y está que arde. Está que. Está muy picante. No aguanto más. Esto va a estar muy complicado para los chicos de Scarlett en este momento. Que deben estar evaluando toda la situación. Deben estar recibiendo muchachos. Estamos en el pozo. Estamos en la profundidad. Necesitamos cargar el pozo con agua para poder enemarnos. Y ahora vamos a ver si pueden hacerlo con este cambio de lado. Arrancamos ya. La rondita número 13. Empieza la primera baja. Cuando el señor Silver se lleva a Dole. Ahí logra detectar con ese radar el señor Giovanni. Va a tirar rápidamente por ahí. Va a tirar. También quería tirar el arco. A ver Silver si puede conectar acá por ese sector de medio. Y acá lo tenemos a Feixxan. Feixxan que se quería tirar. Fury que sigue aguantando. ¡Oh! ¡Fury con un tiro! No, es como chava. Ahí. Ahora lo va a buscar Ruxan. Pero caía. Ah, Giovanni. Leonaba la baja. También Giovanni que se mete la Dole. Muy buena defensa. Ahora quedaba en uno versus uno. Y Giovanni. ¡A ti como dice su nombre! ¡Foot! Le lleva a tres. Pone el descuento. Le estamos rezando a todos los dioses. La gente de Scarlett. A ver si puede dar la vuelta. Por favor, Johnny. Vos lo decís. Es una cuestión de dioses. O de coach. O de equipo. O de lo que sea que pueda pasar para que puedan sacar adelante. ¿No? Este resultado. Estaba en ocho rondas de diferencia. Y ahora estamos en siete. De a poquito. Los chicos de Scarlett empiezan a disminuir. Y esto es. Hacen. Y estamos. Diez al tres. Octavos de final. Green Ripper versus los chicos de Scarlett. Trailer que ya tira su Drombo por la zona de A. Empiezan a identificar. Que se encuentra un rival en el side. Silver que se lleva a Fugli. Pero Sides a ir en mano de Faisen. Y Crowler que pone a Rundos también bajo tierra. Ahora sí que Avian lograba también desfrontar a Sintres. De esta manera dejar un poquito más de superioridad. Silver que lograba la tercera para él en su marcador. Faisen que decía por qué piqueo. Para qué salgo de acá. Crowler que queda abajo. Que sería Vigas. Tratando de encontrar la cabeza. Encuentre saca mucha vida sobre Silver. Sigue en pie. Puso que le ahora llevar a Sucovani. Es por el lado de Sides. Silver versus Crowler. Silver que logra curarse. Ahora sí. Crowler que está tocado. Silver que le pone la última. Y le dice que con la Spectre. Se lleva a la cuarta baja. La quinta. Y esto es una locura. Silver que se lleva a Suave. Mejor dicho para todos. Para el chat. Para Clip. Para todos. Porque empezó Scarlett. Empezó a desmontar. Esto está 10 a 4. Te dije que era picante. Te dije que no había nada dicho. Se pone como loco. Quiere empezar a levantar un poco la gente de Scarlett. Se lleva ya ronditas seguidas. Lo deja un poco complicado a los chicos. Parece que lo va a dejar un poco con economía floja. A ver. A ver. Ahora sí. Ya estamos bien posicionados. Ahora sí. La gente de Reaper también tiene un poco de economía. Ya pueden poner sus armas principales. Arranca. La rondita. Número 15. Y acá estamos con Giovanni. Silver acá defendiendo para Scarlett también en este sector de cubículos. Y acá tenemos también Scarlett. Que detecta ahí un poco. En el sector medio. Sabe que tiene dos. Se le trasladan ahí. Usan el ultimato. A ver. A ver. Le pegó la punción. Lo pueden agarrar de espalda. Sánchez. Uri. Gira rápido. Uri. Se llevó a Raptor. Silver acá. También se le va a bajar la punta. Giovanni que se queda defendiendo. En este side B. Silver se va a tirar un poco por ese sector. Buscando ya por Cardin. Lo tenemos a Feinze que lo conecta. Muy bien a Silver. Krabner hace lo mismo contra Giovanni. Krabner que cae. Jairi queda contra dos. A ver si puede hacerla milagrosa. Puede buscar ese milagro. Conectar. Dos balitas a la cabeza. Tira rápidamente ese humo por ese sector de medio. Para pasar tranquilo. Y ojo porque los chicos están rotando para ese side B. Que va a estar completamente liberado. Quedan 30 segundos. Porque lo vemos a Jairi tirado un poco por el side A. Y ahora se van a dar cuenta. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Tranquilamente. Y ahora ya sabe que se tiene que venir para el side B. Con urgencia. Quedan 10 segundos. Fai que está siendo colocada. Fai colocada para la gente. Rik Chai. Fai que va a mandarte. Rápidamente por mercado. A ver si logra conectar. Situación complicada. Y no tiene que hacer ningún ruido. Ambos jugadores piqueando para el sector. Se va a conectar. Fai que lo va a estar esperando. Fai que quiere conectar. Ahí le tira la cala a su compañero. Tira rápidamente. Está nube. Fai. Se lo carga a Jairi. Y ya rápidamente. Pone el 11 a 4. Damas y caballeros. Recupera la gente de Rik Chai. Y la verdad que si los chicos de Grim Reaper dejaron ya de titubear un poco parece. De jugar a ver qué pasaba con las primeras cuatro rondas de ataque. Y ahora está en un 11 a 4. Esto está muy muy picante. Y los chicos de Grim Reaper a un pre-match point. Así que vamos a ver. Esta ronda puede terminar mucho. Ya empieza incluso en pantalla. Con su robotito explosivo. A ver si encuentra algún poco de info. Algo de información que pueda dejar un poco expuesto a sus rivales. Avian que tiraba su luz guía. Pero no lograba ningún flash. Furi que ya está tomado. La zona de medio. Los chicos de Scarlet que regalaron la zona de medio. Furi que puede pasar. Puede descontar el primero. Va a buscar el segundo. Qué bien. Qué pasó Furi. Cómo se entró por allí. Silver que va a buscar el pick. Incluso que se lleva Giovanni. Para su esquina. Y Silver que lograba lo propio también con Furi. ¿Por qué no? Borrándolo ya de la rondita número 15. Había que pone una. Caminando para atrás. Sobre el arcí. Sobre el Jalini. Y esto es rondita para Green Ripper. Que está 12-4. John. Que ya está en match point. Que se pone solamente a una. De avanzar a la próxima serie. De avanzar a los cuartos de finales. Y por qué no. De avanzar contra Suprema. Así que está esperando allí John. Y esta puede ser la última Johncito. Que lo disfrutes. El posible. Tiene como. 8 match point. La gente. Exactamente. Así que se va a mandar. Rápidamente Krabble. Que se va a mandar para Ripper. Buscando con ese lado. Logrando localizar. Kuxo que se va a posicionar. Ahí tiene su definitiva activada. A ver si logra conectarse. Kuxo que se va a posicionar. Rápidamente aquí a Giovanni. Tiene linda la zona. Fújala ahí. Kuxo que se mete la doble. Pero ahí rápidamente Kuxo se lo encarga. Sintrek. Situación de 3 contra 3. Y la Spike que está siendo colocada. Parece que caía. Silver que se va a mandar también al punto. No se da por vencido a Scarlett. Krabble cargando. Muy buena baja de Sheini. Logra la baja. Sí señoras y señores. Vamos a tener una rotita más. Scarlett. Señor Rapsos. Desfuseando ahí justamente la Spike. Y rápidamente. No me despido yo. Te despides tú. Vamos a ver ahora. Vamos a ver. Tenemos 8 chances. Y la verdad que aclarar. Muchas gracias a la gente del chat. Acá estoy mirando que tenemos a Raptors. Es Raptors ni Ruptus. No es Ruptus. Es Raptors. Ahí estamos. Para que quede bien clarito el nombre de aquí de Raptors. De los chicos de Scarlett. Que acaban de sacar una rotita más. Esto está 12 a 5. Y 5 segunditos. Para que continúe este Magic Octavio de final. Lo vemos solo y solito. Incluso en la zona de B. Seguramente tratando de hacer algo de ruido. Encontrar a alguien que quiera rotar. Crawler y sus compañeros. Todos los Dream Reapers. Ahora sí. Los 4 que quedaban. No pueden ni escapar. Tomando la zona de A. Se va a cruzar Fury con la primera. Que era Silver. Y Crawler que lo encontraba. A Raptors. En el site. Quedaba encerrado allí. Y se lo llevaba. Nada más. Y nada menos. Con la furia del cazador. Con su ultimate. Incluso que lograba la baja sobre Giovanni. Incluso que quería llevárselo a X-3. Pero le decía que no. Y esto está en 4-2. Se puede terminar ahora. Fury que se lleva. Otra baja más. Que era Scharini. X-3 vs. 4. Se puede cerrar acá. El match. Se puede terminar. Señoras y señores. 4 jugadores. De Grim Reapers a la espera. De Zaquila a la espera de cerrar. Este increíble estado de final. Que están jugando. Abian la encuentra. Y se termina. Este match. Poniendo el 3 a 5. De Grim Reapers a la espera de cerrar. De Grim Reapers a la espera de cerrar.